Hola y bienvenidos. Con este vídeo damos comienzo al tema 7 de Ebau en la región de Murcia, cuyo título es la Catedral Gótica. En este primer vídeo comenzaremos a tratar aspectos generales, en concreto sobre la catedral, el edificio que protagoniza el tema y una época que muchos designan como la era de las catedrales. Y como las catedrales se ubican en las ciudades, también haremos referencia a la importancia de estos núcleos que empiezan a crecer ahora. Una serie de razones favorables propician un aumento demográfico, como estabilidad política, ausencia de epidemias, mejoras técnicas. Esto da lugar a que algunos, escapando de la servidumbre y de las imposiciones señoriales del campo, se dirijan a las ciudades, de manera que las ciudades crecen, las ya existentes, y surgen otras nuevas. El nacimiento del estilo gótico se produce en el norte de Francia a mediados del siglo XII. Se extiende por el resto de Europa y se mantiene hasta que aparece el renacimiento, eso sí, con una pervivencia diferente en distintos lugares. Coincide con la fase de plenitud de la Edad Media y también con la crisis posterior que se desarrolla en el siglo XIV. Se trata de un fascinante movimiento que contrasta con el románico, el estilo anterior. Su denominación viene del arte de los godos y, en cierta forma, fue despectiva y procede del renacimiento cuando se refieren a este estilo por su contraposición al modelo romano que se valoraba como el mejor. Corresponde con un momento en el que la ciudad empieza a recuperar la importancia como núcleo de convivencia tras siglos de vida rural. Son los burgos y sus habitantes los burgueses, esos habitantes de la ciudad que viven de la artesanía, del comercio, de una banca incipiente. Pronto se empiezan a agrupar y a formar las corporaciones que legalmente son reconocidas y que son los gremios. Los gremios tienen un santo patrón y los miembros de estas corporaciones también se aglutinan en torno a ese santo y forman las cofradías. Este movimiento urbano conlleva también un proceso desde la monarquía. Los reyes pretenden controlar estas ciudades en las que la nobleza tiene un papel relativo, de forma que se inicia un proceso de restablecimiento del poder real por encima del estamento nobiliario. Y por supuesto que en una época como esta se requiere en esos lugares la autoridad religiosa. Por tanto, lejos de los monasterios de las zonas rurales, los obispos se instalan en los núcleos urbanos que se convierten en sedes episcopales. Grandes templos en el centro de las ciudades, las catedrales, dan servicio a los cabildos, pero también los gremios burgueses tienen allí sus capillas. También los nobles muestran su interés y se construyen capillas para ser enterrados allí, de manera que su nombre quede perpetuado. Órdenes como las de franciscanos y dominicos tienen también en la ciudad su lugar de servicio y dicen misa en la catedral. Por otra parte, se celebran allí coronaciones y otros ritos religiosos de la monarquía y en momentos clave de la liturgia será escenario de representaciones teatrales en Navidad o en Semana Santa. Ni qué decir tiene que los trabajos de construcción de la catedral hacen de ella un hervidero de actividad con todo tipo de artesanos, artistas a su alrededor. No cabe duda de que este edificio es un activo punto de reunión de los habitantes de la ciudad y además visible desde lejos. Se convierte en un símbolo de la ciudad y también se inicia una rivalidad entre ciudades por construir la catedral que gane en vistosidad a las demás. Son la muestra de la riqueza de cada una de ellas. Rebasa el límite de la religiosidad para ser también un punto intelectual, artístico. En esta vorágine urbana se construirán edificios civiles también como las universidades, lonjas, ayuntamientos, palacios, pero en este tema y por su importancia nos dedicaremos fundamentalmente a la catedral. Continuamos en el siguiente vídeo con los elementos y características de este estilo. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.